...de directores de Susente y Comen. Un aplauso para Elena, por favor. Y Lina Rodríguez, directora ejecutiva de Susente y Comen. Paso a saludar a unos artistas, personalidades que se encuentran aquí con nosotros, que van a estar participando precisamente de lo que vamos a anunciar hoy, que es el Phrase for the Cure. Quiero comenzar con el grupo Caris. Cantante, actor, animador y, bueno, revolución de la menoditis, Johnny Lozada. Actriz, animadora, productora, ¿qué no ha hecho? Productora de cine, cineasta, mi amiga Sonia Valentín. La cantante, Indy Casanova. Alguien muy especial, porque a ella le debo tener parte de la reconstrucción de mi seno, que es un paciente de cáncer, ahorita vamos a hablar de eso, pero es la que me hizo mis tatuajes de ariola, Romero Rodríguez. Lo adoro y es una personalidad, yo lo que está en todas partes, fue hasta París, a las Olimpiadas, el influencer y actor que hizo ese sí. La cantante y modelo de tatuajes, Linda Santana. Tanto a ella como a ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Quiero comenzar hablando un poquito de lo que nos une en términos del cáncer de seno. Hoy me honra a ser la relacionista de Susan G. Gomen, de Race for the Cure, pero también soy sobreviviente de cáncer de seno. Hace siete años fui diagnosticada con cáncer, ya muchos de ustedes saben la historia, pero el cáncer de seno no solamente toca al que recibe ese diagnóstico, sino que toca a todos los que están a mi alrededor, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Y una de las cosas más importantes que hacen fundaciones como estas es que te llevan de la mano. Y precisamente el lema de esta campaña es de la mano junto a ti este año, para honrar también a aquellas personas que nos acompañan durante todo el proceso, que son tan importantes como nosotros los que pasamos por ellos. Son muchas las sobrevivientes de cáncer que vamos a ver este 6 de octubre aquí en el Policía de Puerto Rico en las inmediaciones, participando del Race for the Cure. Pero no pudiéramos estar aquí si personas como ustedes, como los auspiciadores, los artistas que cooperan las personalidades y el público en general, no se diera cita para eventos como este, que recaudamos fondos y que cada momento cuenta una mamografía, una quimio, una radio, todos los procesos, la ayuda, el apoyo, los grupos de apoyo, etc. No serían posibles si no se recaudaran estos fondos. Así que, a nombre de Susana y Comen, gracias a todos ustedes. Quiero pasar directamente, para que nos hable un poquito de la Fundación y obviamente de lo que va a ser la actividad, a la Presidenta de la Junta de Directores, Lidia Grisel Vientos, viuda de Váez. Un mensaje que piende el fondo de mi corazón. Yo soy la viuda del Dr. Vivares, que es fundadora del capítulo de Puerto Rico, de la Sociedad de Comen, así que me voy con el corazón aquí, ¿ok? Me enamoré, sí, como si fuera el comienzo de un cuento de hadas. Mi caballero de la armadura blanca, aunque a mí me fascinaba para la celestia de azul. Es a su ser este, desde donde ahora me cuida y guía mis pasos. Hablo de mi amado esposo, amigo, compañero de vida y padre, nuestros hijos, Víctor, Luis y María. Él, un médico oncólogo, fundador de Susana y Coma en Puerto Rico, el doctor Luis Paez Díaz, que padecansa. Hoy, mientras llevo estas líneas, lo siento aquí, presentes junto a mí. En el 2003 nos hicimos una promesa. Continuar juntos en la lucha contra el cáncer. Hoy, 21 años después, en 2024, estoy aquí en nombre de ese compromiso. Quienes conocieron a Luis sabe que dedicó su vida profesional al estudio y a promover la detección temprana. Nunca se rindió. Siempre buscaba todas las soluciones posibles, con el propósito de mejorar la calidad de vida de cada paciente. ¿Qué puedo decirle yo? Es un honor y un privilegio continuar con el legado de nuestra historia de amor, apoyando este año la continuidad del sueño de Luis. Creo firmemente en la detección temprana y en que la vida es un regalo invaluable. A veces no nos damos cuenta de que un simple estudio a tiempo, como una mamografía o un análisis de laboratorio, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La inacción o el temor no debería tener lugar cuando se trata de nuestra salud. La Fundación Susana y Gómez ha demostrado un compromiso real al seguir ofreciendo ayuda. Cada recaudación permanece en nuestra isla, Puerto Rico, para las oricuas, al 100%. Este octubre, que ya se avecina, celebraría el cumpleaños 73 de mi caballero de la Madre Blanca y lo honraré, cumpliendo nuestra promesa de seguir luchando contra el cáncer, todos vestidos de rosa. En la Fundación Dicen Gordon Pink, Luis como esposo, fundador e investigador de ensayos clínicos, me enseñó la importancia de extender programas por todo Puerto Rico, para que más pacientes se beneficien de estudios innovadores. Hoy me rodeo de un talentoso equipo de voluntarios que se han unido para celebrar la vida, la esperanza y honrar a quienes ya no están. Mi mensaje para cada uno de ustedes es simple, abracen la vida. La vida es una única, hagan sus citas a tiempo, la detección temprana es la clave. Y si como yo, tienen un legado de amor, háganlo vivo cada día, porque no hay nada más grande que el amor. Hamos ser parte de esta Fundación, amamos hogar de manera incondicional. Y me emociona esta oportunidad de invitarlos a unirse este domingo 6 de octubre, en el Coliseo de Puerto Rico para nuestro Race for the Cure. Con todo mi corazón les agradezco su apoyo, su presencia y su compromiso en esta lucha. Juntos seguimos haciendo la diferencia, llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Nos esperas el 6 de octubre con el mismo amor y convicción que mi querido Luis me enseñó. Sigamos adelante por la vida, por el amor, por la esperanza y por Puerto Rico para que de cáncer. Gracias a todos. Ese fue mi doctor. Por él yo estoy aquí. Lo amo. Obviamente sé que ese no fue hace aproximadamente un año, año y medio, ¿verdad? Pero fue mi doctor el que me condujo por todos los pasos. Lo más importante de Luis Páez era la energía que tenía. El diagnóstico él no te lo daba y tú vas a sufrir. No, 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 yo estaba feliz. Lida saliste, mira qué bien, y bailaba por toda la oficina. Era como, era tan alegre. Y su hijo también lo recuerdo muchísimo porque seguía allí. Así que, Luis, donde quiera que estés, gracias por darme la vida. De verdad. Y gracias a ti. Quiero dejar con ustedes a Lineth Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Susana Jómez, para que nos hablan un poquito más en detalle de lo que va a ser la actividad ese domingo 6 de octubre en el Díaz Coliseo de Puerto Rico. Gracias, Lida. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Qué feliz es conocer las personas que uno habla por teléfono con ellas constantemente. Así que me siento sumamente honrada de que estén aquí con nosotros, de que nos acompañen. Gracias a la prensa y a estos artistas, a estas personalidades. Muchas gracias. Estamos felices de que estén acompañándonos. Y hoy es un día especial, ya que estamos aquí para anunciar nuestra decimoséptima edición de lo que es el Race for the Cure 5K más grande de Puerto Rico. Un aplauso, por favor. Desde los pasados 16 años, hemos hecho un evento que ha impactado la vida de miles de mujeres y de familias. Gente, cuando se notifica una persona, tienes cáncer, y específicamente cáncer de seno, trastoca la vida de todos. No tan solo de la paciente, sino de la familia completa. Así que nosotros estamos aquí luchando y buscando que cada mujer que recibe un diagnóstico de cáncer de seno pueda lidiar y que se le haga un poquito más fácil dentro de lo que es esta condición. Este año vamos a celebrar bajo el lema de tu mano junto a ti. Y yo me inspiré en esas parejas que acompañan a esa paciente cuando le dan un diagnóstico. Yo le estaba comentando a Lida que cuando yo estaba pensando en esto, yo tuve la experiencia y ella está por ahí de una pareja que le hicimos un testimonial y él fue bendito de rosa. Y cuando yo lo veo, yo le pregunto, ¿usted se atreve a hablar del tema, verdad? Y él me dice, claro, y lo grabamos. Y cuando él habló, a mí me inspiró este lema. ¿Por qué? Porque él acompañó a su esposa todo el proceso del cáncer de seno. Es por ti. Ella está por ahí. Gracias a Sandra Lavarria y a su esposo Ángel que me dieron la inspiración para este tema. Pero no tan solo, de tu mano junto a ti es la pareja o ese esposo que acompaña a esa mujer durante este proceso. También es la amiga, también es la hermana, los papás, porque muchas veces le da a los hijos y los papás son los que nos acompañan. Así que de tu mano junto a ti evoca el acompañamiento, el apoyo, evoca también ese en lo que sea de ayuda, ¿verdad? Cuando uno recibe esa notificación, qué bueno es escuchar a alguien que te diga, estoy aquí para lo que tú necesites. Así que eso es lo que significa de tu mano junto a ti. Y este año lo queremos hacer así porque tenemos que resaltar a ese cuidador, a esa persona que está a tu lado, que está de tu mano. Cuando tú recibes una noticia triste, qué bueno es tener ese apoyo, ¿verdad? Así que nosotros este año lo queremos resaltar. Pero quiero decirle algo muy importante. Todos los recaudos que se hacen a través de Race for the Cure apoyan lo que es nuestros programas de ayuda. Y nuestros programas de ayuda no tan solo dan mamografías libres de costo, sino que acompañamos también a esa paciente a cuando recibe ese diagnóstico, en donde ella va a necesitar ayuda psicológica, ayuda económica y también ese apoyo de una organización como lo es Susan G. Comer. Estamos hablando del Dr. Luis Baez Díaz. Para nosotros es una emoción que tuvimos la bendición que en el 2003 él junto a un grupo de profesionales crearon y trajeron esta organización a Puerto Rico. Hoy por hoy, 21 años después, podemos decir que Susan G. Comer ha ayudado a miles de personas gracias a esa visión. Si no llega a ser por eso, a lo mejor tuviéramos miles de personas que estuvieran desprovistas de tener esa ayuda que le ofrece Susan G. Comer. Y quiero que sepan que Susan G. Comer me ofrece ayudas de mamografía, pruebas diagnósticas, como son la biopsia, medicamentos. También puede pedir ayuda a la gente que necesita financiamiento para los tratamientos y ayudas de apoyo, ¿verdad? Son todo el proceso que queremos acompañar desde el principio que le dan un diagnóstico hasta que le dicen eres libre de cáncer. Así que ahora vamos a ver un momentito.